Voy a narrar la historia de Ulises Moulines. La vida de Uli según Gogi, comenzando por el año 1976. Gogi también llamado César. Ahí se ve Uli avanzando hacia el futuro. No tenía tantos seguidores como ahora. Voy a narrar cómo nos conocimos y fuimos amigos para siempre. Ulises y yo, agua del recuerdo, voy a navegar para evocar el comienzo de nuestra amistad. El tiempo corrió después, corrió el tiempo sin parar. Yo para allá, para aquí, él para aquí, para allá. El agua, el recuerdo y nosotros cambiamos sin cesar. Sin embargo hoy, como en el 76, compartimos la filosofía y la amistad. ¿De dónde veníamos? Ulises de Berlín. Se había doctorado recientemente con Stedt Müller. Había sido contratado por Salmerón en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de México. Yo venía de Buenos Aires. Había terminado un posgrado en filosofía de las ciencias con Gregorio Klimoski. Por coincidencia, los dos vivíamos en las torres de Miscoac, al lado del periférico. Cerca de la universidad. Y allí nos conocimos, cuando coincidimos al ir hacia la UNAM. Ulises era un hijo de trasterrados en Venezuela, exiliados por el franquismo. Yo era un exilado en México por la dictadura militar. Fue natural que tardáramos una estrecha amistad. El año siguiente, 1977, comencé a dictar filosofía de la ciencia en la facultad de filosofía y letras de la UNAM. Y a frecuentar el Instituto de Investigaciones Filosóficas donde estaba Ulises. El instituto era dirigido por Salmerón. Y su secretario era Javier Esquivel, filósofo del derecho, con una personalidad entrañable. Muere muy joven. Ulises le dedica una conmovedora semblanza. Todos los que conocieron a Javier saben de la profunda impresión que causaban los demás. No es fácil definirla. Sin duda estribaba en su bondad natural. Pero no era solo eso en su despierta inteligencia. Pero no solo eso. En su agudeza y sentido del humor. Pero no solo eso. La hipótesis que quisiera adelantar así es que el atractivo peculiar que ejercía la personalidad de Javier, aunque probablemente ni él mismo ni los demás fueran conscientes de ello, radicaba en último término en su carácter de filósofo genuino, en que se nos manifestaba como un personaje salido de la leyenda áurea, de la filosofía antigua. Uno de esos preguntones infatigables y criticones insobornables que imaginamos deambulando por las plazas de Atenas o Alejandría. Fuimos tres amigos. Los tres amigos, según Pablo, en esa época, nos veía como la filosofía en la UNAM. Aquí estoy yo, con mi atuendo de César, rodeado de mis amigos Javier y Ulises. Estábamos en el pasillo de filosofía, en el patio interior de filosofía, patio de la luz, donde se rendió homenaje al Che Guevara, a la revolución. Concurría al mismo tiempo al seminario de filosofía de la ciencia del instituto, para aprender, pero para discutir también. Lo dirigían Ulises y Mario Tiro. Una mañana, ellos dos aparecen en la puerta de mi departamento, invitándome a dar una charla sobre filosofía de la medicina. Hice entonces, gracias a Ulises, mi primera investigación. Fue publicada poco después en Dianoya. Es simultánea con el nacimiento de la filosofía de la medicina, en la Philosophy of Science Association. Pero entonces yo no lo sabía. Esta es mi foto, 1976. Un joven investigador, médico, del Hospital 20 de Noviembre. Y acá está Ulises. También en esa época, lo recuerdo así. Un joven filósofo, generoso, que sabía estimular lo mejor del otro. A él le debo mi carrera de investigador. Recuerdo que me dijo que la filosofía de la medicina no requería tanta estructura lógica, y que debía seguir en ese camino. Y desde entonces lo estoy haciendo. Trato de evitar una formalización estricta en teoría de conjuntos como la que se ve a continuación. Prefiero, en su lugar, hacerla por diagrama, que es igualmente rigurosa, pero mucho más sencilla de comprender para el lector. Nos entrábamos, charlábamos, tomábamos vino, escuchábamos música. Se interesó por mi triste nostalgia del exiliado, y la compartió. Escuchó a Diononino, mientras yo era invadido por la emoción. Fuimos juntos a ver a Tahuapayupá. Conoció entonces folclore argentino en su más pura versión. Recuerdo también a Mario Otero, un buen compañero filosófico. Descubrí entonces que estaba casado con la hija de un viejo amigo mío de Argentina, Lina Betucci, excelente investigadora de ciencias biológicas. Otero murió hace poco. Lo voy a extrañar. Hará un par de años, dije unas palabras en su homenaje a Montevideo. Acá lo tenemos, rodeado de libros. En 1977, Ulises publica dos artículos clave. Primero, una nueva concepción de teoría empírica. Segundo, ¿por qué no soy materialista? En el primero daba a conocer la concepción estructuralista de las teorías, y con ese artículo se inicia, a través de discusiones y largo tiempo, mi conversión cuniana y posteriormente estructuralista. Con el segundo, el materialismo. Nuestras discusiones a veces a viva voz asustaban a los mexicanos que no sabían que en nuestras tradiciones eso no significaba enemistad. Al contrario, nos afianzaba como amigos. En una ocasión, en nuestras discusiones me dijo que su adversario era el materialismo griego. Años después, advertí que los argumentos no los empleaba para cuestionar el fisicalismo de Neurath, el materialismo de nuestro tiempo. Acá tenemos el artículo. Provocó enormes discusiones que fueron sintetizadas en un libro. Acá lo tenemos Snid. En 1977, Joe nos visita en México por primera vez. Está un par de charlas, una de las cuales recuerdo era una formalización de la teoría de la relatividad. En ese momento, Joe era mucho más sencillo, y hasta yo entendí lo que decía. Con esa charla se profundiza. Mi conversión estructuralista y mi amistad con Joe mediada por Ulises. Charlas filosóficas, buenos paseos, buena bebida, buena comida y chismografía filosófica. En 1982, Ulises publica exploraciones metascientíficas. Ese mismo año, yo publico la estructura psicosocial del arte en el siglo XXI. Ulises, que estaba a punto de erradicarse en Jalapa, se queda en el DF y comenta con Adriana que si lo hacía, se perdería esta cosa de los amigos. Pasamos grandes años juntos. Ulises, Adriana, Graciela, yo, Adriana, inteligentísima, mundana, sofisticada, nos introduce en un universo que desconocíamos, el universo de los artistas plásticos más iconoclastas y en el mundo cinematográfico. Recuerdo a Ulises asistiendo con Adriana a la premiere de Superman en Los Ángeles. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Ulises, siente esa influencia de Adriana. Cambiar look, recuerdo una foto de él viniendo hacia la universidad con una gorra de cuero tipo Lenín. La seguirá usando hoy. Quizás la influencia de Adriana lo hace madurar en muchos aspectos. El Premio Nacional de Ciencias le llega con toda justicia. No quiero insistir, pero nuestro camino muchas veces sigue de roteros paralelos. Mucho más modestamente obtengo el Premio Nacional de Crítica de Arte. Acá estoy recibiendo el premio de manos de Teresa del Conde. Fue una época hermosa en la que compartíamos la vida y nos alegrábamos uno por el otro. Ulises, aquí en el Instituto de Filosofía Filosófica, en realidad Villanueva, no permite ir cuatrimestre por medio a Alemania a suplir a Stöckmüller, se instala definitivamente en ese país. Gracias.